El cine publicitario Una vez trabajados con casi todos los directores de cine publicitario argentinos terminamos haciendo ese largometraje con estos chinos que no sé si lo viste Si, si lo vi lo vamos a ver en el próximo vlog En la época que nosotros dirigíamos comerciales era como, creo que fuimos los últimos en ser como medio como, como que el director era muy importante era medio superestrellas, me pagaban mucho Ahora todo el mundo hace cine, porque todo el mundo edita un nene de 15 años edita en su casa todos tienen una cámara antes para filmar tenías que ir a una escuela de cine tenías que estudiar ¡Fantillaje! Dios del Pop, que es uno de los guionistas habló con una cátedra de escuela que no sé de dónde es ellos tienen una materia que se llama guión entonces tienen que presentar un guión cómo se presentarían en el instituto entonces eligen un guión entonces seleccionaron, de todos los guiones el nuestro, el de Maciel porque les divirtió más No es la película de Darin Esto es un estimativo de A veces Pero si esto va a ir a, esto como ejercicio de colegio de colegio, perdón, de la facultad me parece bárbaro Quiero robarles unos minutos para presentarles a Bosco y Coco Bosco y Coco fueron la primera dupla de directores publicitarios en la ciudad Con una carrera de más de 15 años estos rockstars de la publicidad tienen solo más de 200 trabajos como directores de arte y realizadores cinematográficos Sus premios incluyen New York Festival, Cannes, One Show y Viac Comenzaron un movimiento con Kimi Novak Tenían la habilidad de traer a la gente Un sitio pan género Podías encontrarte con William Dafoe hasta con un pibe de travesti en la web Gracias por ver el video No sé, no sé, pero este es lo que quería hacer chicos, todos trabajemos en silencio porque estamos haciendo dos cámaras de verdad ahora pido